¡No! 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 ¡Tengo Enderpearl! ¡Tengo Enderpearl! ¡La Enderpearl de la victoria! ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Hoy nos encontramos con el señor, con el señorito Jean en Cubitos, en el servidor de... ¿Cómo? ¿Servidor de qué? De Cubicraft. ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy? Ya me voy, wey. Chao. ¡Ay! ¡Ah, wey! ¡No! ¡Vale! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Vale, Cubitos! Bueno chicos, vamos a estar jugando unas partidas tranquilillos de Skywars y pues, pues, pues vamos con la primera partida. ¿Qué te parece? Estamos fríos, pero, pues, ahí aguanten el... aguanten los fails. Sí, bueno, sí, bueno. Así que nada, compañeros, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Muy bienvenidos de vuelta a la primera partida. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Eh... Este... Ahí estoy, justo. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí no podemos hacer team, ¿verdad? Porque si hacemos team, nos banean. Y si nos banean, este... Lloro y si lloro, este... No quiere hacerme llorar. Si nos banean, no es chido. Me dices que tú no habías jugado tanto aquí, ¿verdad? A ver, cuéntame la historia de por qué no te gusta tanto jugar aquí. Pues no sé, güey, me dejó de gustar porque... Antes entraba un chingo de gente. Y últimamente ya no... O sea, cuando vengo a jugar, ya casi no hay nadie. O sea, yo entro a jugar y no veo a nadie jugando. ¿Vas más a Hypixel? Más voy a... voy a... voy a Hypixel. Uh, mira ese Bisley que inventa ya. Casi no cago. Uh, Willy, Willy, Willy. Willy, Willy. ¿Qué, qué, qué? Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. Bueno, voy a matar a este chico aquí. Voy a hacer un Bisil. Voy a hacer un Bisil. Vamos a marcarnos un Bisil aquí. Todo se derrumbó dentro de mí. Uy, chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida. Ven, ven que andamos fríos. Por eso no nos salió. Por eso nos mataron al inicio. No crean que somos malos, eh. No, para nada. Somos bien pros. Ahí tenemos 20 wins en Bad Lion y acá todo el rollo, eh. No crean que somos malos. Ah, pusieron OP. X. OP, OP. Y no me tocó nada de armadura, ¿sabes? A ver, chicos, para aquellos que no conozcan al compañero Ian. Es un... Digamos que es un streamer de Minecraft. Igual que yo. O sea, últimamente he estado haciendo streams. Y normalmente cuando yo termino streams o cuando voy terminando, mi compañero Ian está continuando los streams. Así que a veces les digo que se pasen. A veces se me olvida. Pero ahí les voy a dejar también el canal en la descripción. Por aquellos que la quieran revisar, están muy chidos, eh. Yo después de mis directos muchas veces me paso a ver sus directos. Así como que de tranquis. Eh, chupando subs. XD. XD. Juega normalmente en servidores no premium. O sea, para que jueguen con subs y todo ese rollo, ¿sabes? Aquí que hasta momos saca y todo el rollo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hago un momento de usar. De repente nos ponemos ahí a cantar. Este... Ah, ¿neta? Karaoke, ¿qué onda? Ah, ah, qué pedo. Ah, güey. No seas pendeja. Me llegan de a dos. ¿Qué pedo? Tenían por los dos lados, compadre. ¿Vieron? No. Pensé que era suscriptor y me... Y estamos en la siguiente partida. Ah, caray, están pinches manzanas. ¿Qué tienen los manzanas? Pues, este... Pues, me he apoderado del canal de Cubo. O sea... Es que ya... Ya me amenazó, ¿eh? Ah, que sí. Sí, no, no, no. Ya lo vamos a mandar a dormir porque, pues, no gana partidas. Ay, ay, este, ven. Ah, mira. Ahora no me voy a arriesgar tanto con el Brizzly. ¿Por qué? Pues, estamos fríos. Ya hace frío aquí. Entonces, pues, no. No es plan de hacer un Brizzly. Y solamente... Solamente el muyayo puede hacerlo así siempre que quiera, ¿no? Ándale, el... ¡No! Ni me salen los puentes normales. Aprendiendo Brizzly con Cubo. Ajá. Pero tengo 20 bloques, no voy a llegar. ¿Sí llego? Sí llego. Eh, ¿hasta dónde? ¿Hasta allá, no? Pues, no vas a llegar nunca. Pero bueno, un pedacito. ¡Madre mía! ¡No! ¡No, baches! Casi te salen. O así puedes con Shift, pero... Pues, brincando rápido. Y yo lo hago con... O lo intentaba hacer con el dedo medio. Ah, cañón. Pero... Pues, no me sale. O sea, sale muy... Por todos lados. Oye, yo te doy cuenta que me da una pequeña epilepsia en la mano cuando lo intento hacer. O sea, nomás me acomodo y acomodo la mano en otra posición. Como que pongo el dedo índice arriba del anular y empiezo a dar clicks como tonto. Sí, sí, estoy bien pirata. O sea, ¿cliqueas con el anular? Eh, con el... Con el maja. ¿El anular es el majadero? ¿O me equivoco? No, ese es el medio. Ah, bueno, con ese. ¿Cuál es el anular? Es el inservible, el que siga del meñique. Ah, no, manches. No, no, con ese no. Acá todo raro a la mano del cubo. Anatomía con cubo, eh. Ahí se es culpa, pero es que soy youtuber. ¡No! Chicos, vayan a la escuela. Sí, sí, no dejen la escuela. No dejen la escuela, no dejen la escuela, no dejen videos en YouTube. Anular este, ven. Acá la mano toda torcida para hacer un brisley. Mira, mira, déjame ver, déjame ver. Ve cómo voy a recterar a este chico de aquí. Guállate, guállate. Eh, aquí. ¡No! No, se me la dio. Sí, no. Te llegaron dos. Bueno, es que... Es que lo quería dejar ganar. Vamos a contar una historia al estilo de Betillo. Ah, pero tienes que decir, güey, para cada palabra que digas. Ok. Déjenles platico una historia. Güey. Güey. Ah, la peste, ¿qué pasó allá? ¿Dónde? ¿Explotó? ¡Hala! A ver, a ver, el estilo de Betillo. Les voy a platicar la historia de cuando estaba pequeño. O sea, no estaba tan pequeño, pero estaba pequeño. Pero, o sea, no tan pequeño, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? Sí. Y conocieron a una... Una muyaya. Conocí una chica que me rompió el corazón. O sea, yo la amaba, pero ella no me amaba a mí. Ah, qué sad. Y le dije... Es que yo era bien... Yo era bien... O sea, bien caballero, ¿no? Cuando eras chico, tú sabes que uno quiere ser caballeros. Y le dije... Oye, chiquita. Este... Venga en lo oscurito. Ah, cañón. Y me piso. Entonces... Eh... Pues me mandó a golpear. ¿Qué? Porque le haya dicho eso. ¿Golpear? Sí, me mandó a golpear. ¡Hala! ¡Qué intensa! Ahí van los... Ahí van los golpeadores. Los golpea... Dores. ¡Madre mía! ¡No manches! Y cuando llegaron, le hablé a mi mamá. Y mi mamá fue por mí. Y me pegaron. Pero a esa niña, la expulsaron. Porque después se metió en problemas. Porque apareció en la baico. ¡Oh! ¡Pero atrás, por atrás! ¡Oh! ¡Fuck! Toda la rapiña. No, ahí ven. Ese muyayo me mató. Ok. Saludos a Betillo. Betillo, te amo, güey. No te me pierdas. Estamos en plan parodia. Y bueno, chicos. Ahora estamos de vuelta en otra partida. Y es mi turno de contar una historia a lo estilo muyayo. A ver. Bueno, chicos. Hoy les voy a contar la historia de cuando... Me asusté solo, güey. Y no podía con mi vida, güey. Entonces... Me asusté, güey. Mira, voy a empezar, güey. Espera, espera. Es que me confundo. Yo cuando era niño, güey. Tenía como cinco añitos. Era... Era un... ¿Cómo dice niño? Niño Betillo. No sé. Bueno, era un niño, güey. Entonces... Entonces... Era de noche, güey. Y yo de noche me asustaba mucho. Porque estaba bien oscuro a mi casa. Entonces... Yo vi como que una figura de una niña, güey. Entonces... Decidí... Mejor no voy para allá. O sea, era de noche y dije... Voy al baño. Pero no, güey. No. Mejor me devolví. Y me devolví a mi cama. Porque si iba para allá, pues iba a ver a la niña. Y no quería ver a la niña. Madre mía, que vienen por los dos lados. ¡No! Bueno, yo vi como que una silueta. Y me asusté. Y dije... No, no voy a ir ahí nunca. No voy a ir a ese cuarto jamás. Y nada. Que al siguiente día... Me doy cuenta de que era... De que era una... Una... Madre mía. Y voló. Y bueno, o sea... Se siguieron... O sea, pasaron los días. Y yo dije... No, no voy a ir ahí nunca. Y resulta... Que al siguiente día... Bueno, no. O sea, días después. Era como que un ventilador. No sé cómo se llamen en otros países. Pero un ventilador es como... Pues... Un palito con ventilador arriba. No sé cómo se llaman. Ahorita pongo una imagen. Esas cosas. Esas. Pero encima... Tenía una chamarra puesta. Y eso era lo que parecía que era el cabello. Y así como que... Me asusté por un ventilador. Vaya. Y lo ponemos Betillo en el título. Y ganamos visitas XD. Ponemos Betillo y Brizly. Betillo, Brizly. Y luego a cada 10 clics por segundo... Skyward Rush. Ándale. En Cubecraft. En CubeLag. Ah, te iba a decir algo. Yo sí sé cómo le dicen a los ventiladores de antelado. Les dicen... Les dicen, les dicen... Ah, ¿cómo les dicen? Les dicen... No sé si sabía, güey. No, no. Me caí como retrasado. Y bueno, estamos de vuelta en la siguiente partida. Y todavía no te acuerdas cómo se llama. Casi, casi, casi. Este Ben acá... Se me hace que no te acuerdas y nomás estabas diciendo ahí de que... Sí sé, pero no sé. Es que, es que Ben, o sea, en el chat... O sea, como los directos y eso, puedes entrar gente de muchos lados. Luego comentan ahí y yo digo, ¿what? Ah, o sea, te han comentado que se llama diferente. Ajá, o sea, ponen comentarios porque de repente les digo, este... No, acá hace un chingo de calor, que la güeya... Ajá. Y ya, este... Sí, acá también hace un montón de calor, ¿a qué ponemos? El abanico, el abanico. El abanico. Oh, acá abanico. Bueno, o sea, sí le llegan a decir abanico, pero no es normal. Es como que... ¡No! Es como que no... ¡Toma, perro! ¡Te maté! ¿Qué sé? ¿Cómo estás? Eh, está asimilado, mejor no. A ver, mira, 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 mira. No, 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 te voy a sacar todo el mundo a ver. ¡No! ¡No! Mira, ahora yo lo hago, espérate. Primero me voy a tomar una foto con ese, compañero. Ah, con razón. Este, men. Ahorita lo hago, ahorita me marco un brisil. Bueno, seguramente me voy a caer, pero bueno, compañero. Hasta luego, crack. Y ahora voy a hacer un puente, un brisli, aquí. Porque si no, pues, no lo podemos poner en el título. Aquí, aquí. Aquí, en F5, para traer más visitas. XD. ¡No, no, no, no! No, pues, pues no me salió. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como ven, ganamos todas las partidas. De todas las partidas las ganamos. Las ganamos, pero es que no quisimos poner así como que, ay, cuy, y ya ganan todas. No, no. Hay que ser humildes. Aquí perdimos, pusimos las que perdimos, ¿verdad? Obviamente, no ven las que ganamos, porque, pues, no queremos ser como todos los youtubers, que ponen solamente las que donde ganan. Ajá, exacto, exacto. Somos humildes. Variedad, variedad. Aquí, partidas sin victoria. Así que nada, chicos. El link al canal de mi compañero. Llegan en cubitos, estará en la descripción. Él también hace directos. Suscríbanse, sobre todo, y les invito a que se den una checada. También voy a grabar una partida, o sea, vamos a grabar un video también para su canal, para que lo vayan a checar, compañeros. Así que nada, chicos, yo soy Cubo, él es Gian, en cubitos. Y pues nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy, y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.